Siento en mil emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Muy buenos días Honduras y bienvenidos al sorteo de hoy sábado 24 de septiembre del año 2022 cuando son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Natalia Pérez y espero tengas tu guía Catracha en mano para ganar a lo Catracho con premiado. Se viene tu primer número con su primer dígito, este es el 4. Segundo dígito, atentos porque este es el 8. El número favorecido es el 48 con su catrachada birria. Segundo número con su primer dígito, atentos porque este es el 0. Segundo dígito, este es el 1. El número favorecido es el 01 con su catrachada sopa de caracol. Con mucho gusto repito, posición 1, 48, posición 2, 01. Muchas felicidades, continuamos pegando y ganando con pega 3. Espero estés atento porque se viene tu primer número ganador. Suerte porque este es el 26. Segundo número ganador, 88. Tercer y decisivo número ganador, este es el 65. Con mucho gusto te repito tus tres números favorecidos para pega 3. 26, 88 y 65. Continuamos a hacer tus sueños una realidad con Tatiana. Buenos días, muchas gracias Natalia. Es momento de conocer el número afortunado para diaria en esta mañana. Pero antes, querido jugador, ¿te imaginas tener tus vacaciones soñadas? Podés hacerlo realidad jugando a todo millón con Loto Superpremio. Y es que hoy es noche millonaria y nuestro nuevo monto está en 5 millones de lempiras con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tus seis números favoritos para esta noche. Si eres jugador para diaria, muchísima suerte. El primer dígito afortunado en esta mañana es el 6. Segundo dígito. Este es el 5, número ganador 65. Con su símbolo de sueños, pintura. Es momento de desconocer la esfera favorecida para MultiX. Pero antes, agradecemos la presencia de nuestro notario y auditor en cada uno de nuestros sorteos. La esfera ganadora es... 2X. Tu premio se multiplica por 2 esta mañana en diaria. Si eres jugador para más uno, es momento de conocer el número ganador. Y este es... Suerte porque este es el 8, número ganador en diaria 65. Con su símbolo de sueños, pintura. Para MultiX, 2X. Para más uno, 65 más 8. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores en esta mañana. Los esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. De Natalia. Y recuerden que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.